...de sociales. Es que Mario, ¿qué te parece? El nivel. Vamos a ver. En relación con lo primero de Barcelona, yo tengo que decir lo siguiente. A mí me parece muy bien que Barcelona se ha declarado la capital de la hispanidad, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque acabamos de salir de un proceso secesionista con un pseudo-referéndum ilegal de toda ilegalidad, en donde casi un cuarenta y tantos por ciento de catalanes se han declarado independentistas. Entonces, convocamos una fiesta de la hispanidad, convocamos una manifestación, hay cinco mil personas. ¿Qué pasa? ¿Que se le tiene miedo? ¿Es que los que defienden la idea de España tienen miedo? ¿Es que acaso el 12 de octubre tiene una connotación fascista o una connotación de extrema derecha? ¿Es que una fiesta nacional? ¿Es que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia, la celebración de una fiesta nacional tiene un color político? ¿Qué hacen cinco mil personas nada más? Eso es todo lo que hay en Cataluña. Pues estamos dando un argumento a los independentistas para decir, miren ustedes, la celebración en Cataluña, en Barcelona, cinco mil banderas. Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que decir, señores, catalanes, que de verdad que la cosa va en serio. Que está yendo en serio. Que no me saquen cinco mil personas a la calle nada más para que luego nos digan los separatistas que eso es todo lo que tenemos en Cataluña. En cuanto a lo segundo, a lo de... ¿Cómo has dicho que se llama? Willy Toledo. Willy Toledo. Mírate que yo fui abogado del Estado de entrada, ingresé en Toledo, pero vamos, no tiene nada que ver. Nada que ver este Toledo. No tiene nada que ver un Toledo con... Mira, vamos a ver. Yo tengo que decir que cuando apareció el fenómeno Podemos a mí, en cierta medida me pareció bien. ¿En qué sentido? En que había un malestar en la calle que no se entendió. Pero ahora vamos a ser sinceros. Es que han abierto lo que podríamos llamar el cajón de las ocurrencias. Es que no tiene más que ocurrencias. Hay unas ocurrencias un poco incómodas para la circulación. Son las de Carmena cuando dice que no sé qué. Hay unas ocurrencias ecológico-festivas cuando dice que va a transformar el club de campo en una granja. Hay unas ocurrencias de Pablo Iglesias diciendo que es que no va a la recepción real porque tiene que ocuparse de funciones de asistencia social y defensa de la igualdad de todos los españoles. Y ahora este. Pero lo que pasa es que hay unas ocurrencias que no son ocurrencias. Que son ofensas. Porque no se puede decir me cago en la Virgen del Pilar. Independientemente de que seas católico, agnóstico o medio pensionista. Porque hay mucha gente y hay mucho devoto de la Virgen del Pilar que como le cojan al Gui de Toledo le van a decir ven para acá, criatura. Ven para acá. Se puede decir lo que quieras pero no se puede. Entonces, es de verdad. A mí lo que me produce demoledor, lo que me resulta demoledor en un país como España que una fiesta nacional se interprete en clave de una política fascista, de derechas o de lo que sea. Eso no ocurre más que en este país. O sea, los americanos en su fiesta nacional saldrían con sus banderitas, los franceses salen con sus banderitas y aquí tenemos que decir... Yo voy a decir de entrada que la equiparación, primero, a mí me gusta todo lo que es el mundo militar. Me gusta. Porque las virtudes que adornan al mundo militar me han encantado de toda la vida. El honor, la lealtad. Segundo, el ejército al día de hoy no es un ejército ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionista. Es un producto constitucional. Y seguir diciendo que el gobierno es de... Es que de verdad, es que esta gente todavía no ha entendido y siguen anclados en un concepto histórico. Ver desfilar al ejército americano, que tienen un prestigio, un general en Estados Unidos, es un hombre extremadamente prestigioso. Y aquí hay militares que casi tienen que ir pidiendo permiso, no vaya a ser que les digan no sé qué. Pero qué estamos... Es que, vamos a ver, a este país, lo cojas por donde lo cojas, lo que yo he llamado la derecha avergonzante, ha hecho tanto daño en las instituciones capitales, tanto daño que lo estamos viendo. Ahora resulta que el ejército tiene una intérpreta. Es que de verdad, uno se enfada con uno mismo, yo me enfado conmigo mismo porque es que a esto no hay derecho. Pero Mario, vamos a ver.